Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver cómo se sincronizan o actualizan datos en HASP. Cómo se puede sincronizar o actualizar una base de datos en HASP. ¿Esto qué significa? Bien, vamos a cerrar y vamos a ir abriendo el programa HASP. Bien, como sabéis, el programa HASP nos permite hacer análisis, como hemos ido viendo en los diferentes vídeos. Pero imaginaros que tenemos una base de datos. Aquí he creado la base de datos con la que estamos haciendo las prácticas, la base de datos de Destination Image. La he dividido en dos partes. En la primera parte me he quedado con los 100 primeros casos, los 98 primeros casos, de hecho. Y luego, asumiendo, por ejemplo, que es la primera versión de una base de datos. Y que luego, más adelante, podemos coger datos nuevos. Imaginaros que en este contexto tengo la base de datos con solamente 100 casos, como se puede observar, o 98 casos. Y decido llevar a cabo una serie de estudios. Por ejemplo, un análisis descriptivo. Le llevo un análisis descriptivo, por ejemplo, bueno, vamos a quitar lo que había hecho antes yo, si lo empezamos de cero. Un análisis descriptivo, por ejemplo, de las variables. Entonces, selecciono una serie de variables y observo que en esta primera base de datos estoy trabajando siempre con 98 casos. Los 98 casos iniciales. Hago un análisis descriptivo. Luego puedo hacer un contraste, por ejemplo, de un test de T, de Student. Como veis, marcar una serie de cuestiones. Siempre todos los análisis me lo hace con 98 observaciones. ¿Vale? Puedo hacer, como hemos visto en vídeos posteriores, un análisis de la varianza, por ejemplo, para el nivel de estudios. En cualquier caso, como veis, siempre me trabajo con 98 casos. ¿Vale? 98 observaciones. Imaginaros que he hecho todo el análisis que incluye mi trabajo de investigación con 98 casos. Y luego tengo una nueva base de datos. Han pasado las semanas o los meses y he recogido más información. Asumiendo que la base de datos tenga la misma estructura, es decir, el mismo orden de filas, en este caso, si os fijáis, tenemos ID, motivación, etc. Y la última variable es sexo, asumiendo que la estructura sea la misma, yo puedo fácilmente crear, actualizar los datos. Es decir, lo que hacemos es simplemente utilizar la función sincronización. Pinchamos en estos tres puntos, sincronizar datos y buscamos en el ordenador la base de datos. Estábamos trabajando con la versión 1, por ejemplo, que era la versión con menos datos. Y ahora le marcamos la versión 2. Al marcar la versión 2, el ordenador sustituye automáticamente los datos por la base de datos que ya tiene más datos. En este caso tiene 267 observaciones. Y lo que ha hecho el programa es, de forma automática, actualizar todos los cálculos que hemos hecho previamente. Fijaros, 265, dos valores perdidos, 267 y así para todas las observaciones, para todos los análisis. Con lo cual es una forma de, evidentemente puede ser que haya que revisar alguno por si acaso, pero en general, que se actualicen todos los datos. Entonces, siempre que tengamos una base de datos con la misma estructura, podemos sincronizarla y de esa forma, todos los cálculos o los procedimientos que hayamos llevado a cabo, se replicarán con los nuevos datos. Esto puede ser de mucha utilidad para vosotros ahora que estáis recogiendo información y tenéis, por ejemplo, 60 o 80 casos y dentro de un mes vais a tener 150. Sincronizáis la base de datos y de esa forma podéis, no es necesario que repitáis todos los cálculos. Espero que os haya sido de utilidad.